Yo recuerdo la noche de Nochevieja Dando Belén y Esteban la campana Aunque tenía la risa de oreja a oreja Cuando llegó el momento se echó a llorar Jorge Javier dijo a Belén No llores que yo, yo también No lloro por obligación, ni por la emoción Ni lloro por mi vestuario Porque con la campana yo me he acordado de la campana Yo lucharía por la tierra mía Para que nunca se muera de venas Y porque nadie a ti te robe la alegría Y contra aquellos que te encierran y encadena Luchemos junto, capitano Y levantemos esta tierra Una tarde que estaba sola en mi casa Vinieron mis amigas a los menos diez Y como todas tienen bastante guasa Trajeron a la tía del tal de suelo Pero justo en medio de todo Mi abuela se nos presentó Se apoderó de un vibrador Activó el motor Y cuando él ya vio a la tía del tal de suelo Y cuando él ya vio moverse el cachor Se fue pa' la cocina y en diez minutos Trajo un gaspacho Yo lucharía por la tierra mía Para que nunca se muera de venas Y porque nadie a ti te robe la alegría Y contra aquellos que te encierran y encadena Luchemos juntos, capitano Y levantemos esta tierra Y cuando él ya vio a la tía del tal de suelo